Tenemos razonamiento verbal. Razonamiento verbal, vamos a ver el tema de la sinonimia y antonimia contextual. Estamos en su libro, en el tema 2. Ok, vamos a ver. Ahí se está uniendo, parece. Se está uniendo este alieman. Gerald Graciela. Ah, Gerald, ya muy bien. A ver si se conecta. Gerald, hola. Profe, ¿en total cuántos somos? En este momento están conectados tres. Ya. A ver, la sinonimia y antonimia contextual. Ustedes ya conocen los sinónimos y antónimos, ¿correcto? A ver, Graciela, dime qué son los sinónimos. La sinonimia es más o menos parecida a un significado. Por ejemplo, yo digo, es similar a su significado, pero a diferentes palabras. Muy bien, por ejemplo, un sinónimo de bonito. Hermoso. Muy bien. Entonces, esos son los sinónimos. Y los antónimos son palabras que tienen... Diferente a significado. Significado no solamente diferente, sino significado opuesto. Ajá. Opuesto. Contrario. Su significado es contrario. A ver, Bradley, un antónimo. ¿Un antónimo de qué? ¿Cualquier palabra? ¿Cualquier palabra? Antónimos. Antónimo de bonito, ya. Sinónimo de bonito, hermoso, me ha dicho Graciela. Antónimo de bonito. Feo. Feo. Muy bien. Ok. Entonces, conocemos los sinónimos y los antónimos. Muy bien. Ahora, la sinonimia y antonimia contextual tiene que ver con los sinónimos y antónimos. Pero hay una pequeña diferencia, nada más. ¿Ya? ¿Cuál es esa pequeña diferencia? La pequeña diferencia es la siguiente. Es de que la sinonimia contextual tiene que ver con los sinónimos que se pueden utilizar en la frase. Es decir, ¿cómo puedo yo reemplazar una palabra por otra en la misma frase? Por ejemplo, yo digo, subió el precio de los alimentos. Pero también puedo decir, aumentó el precio de los alimentos. O también puedo decir, incrementó el precio de los alimentos. Entonces, son sinónimos, subió, aumentó, incrementó. ¿Ya? ¿Me dejo entender o no? Pero, ¿qué pasa si yo digo, Bradley, o Juan, o Pedro, o Luis, o todos ellos, subieron al cerro. ¿Puedo reemplazar y decir, aumentaron al cerro? No. No, ya no significa lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, contextual significa de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que estoy hablando. ¿Ya? Busco el sinónimo de acuerdo a lo que estoy hablando. Entonces, subió el precio, aumentó el precio. Son sinónimos. ¿Ya? Puedo reemplazar una palabra por la otra. Subió al cerro, aumentó al cerro y ya no son sinónimos. Ya no puedo reemplazar una palabra por la otra. Entonces, la sinonimia contextual es buscar la palabra que puede reemplazar a otra en el contexto. Y ojo, se tiene que reemplazar respetando la semántica. ¿Qué significa la semántica? El significado, pero también respetando la morfología y la sintaxis. Es decir, respetando que reemplazo un sustantivo por un sustantivo, un adjetivo por un adjetivo, un verbo por un verbo. Reemplazo plural por plural, singular por singular. Si yo digo, subió el precio del alimento, de los alimentos, puedo reemplazar por, aumentó el precio. Pero no puedo reemplazar por, aumentar el precio. Aumentaron el precio. Subió, aumentó. Pero no es subió, aumentaron. O subió, aumentaron. ¿Por qué? Porque ya son funciones o palabras diferentes. ¿Ya? Y la antonimia, a ver, vamos a ver aquí algunos ejercicios. ¿Ya? Para poder entenderlo de mejor manera. ¿Ok? Sí, profe. La perversidad lo tiene en el brillo de los ojos. ¿Cuál de las palabras? Perversidad es la palabra que quiero reemplazar. ¿Por cuál de las palabras que están ahí la puedo reemplazar? ¿Maldad? 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 Correcto. Entonces yo puedo decir, la perversidad lo tiene en el brillo de los ojos. O puedo decir, la maldad lo tiene en el brillo de los ojos. ¿Ok? Entonces, puedo reemplazar de esa manera la palabra correctamente. Todo el camino se la pasó dando elogios. ¿Qué significa elogios? A ver, Bradley. No sé. ¿Por qué palabra la puedo reemplazar? La A. ¿Órdenes, escollos, lisonjas o temas? La A. Estoy entre órdenes y temas, por favor. Todo el camino se la pasó dando lisonjas. En este caso, elogio. ¿Qué es un elogio? Elogio es cuando yo alabo algo. ¿No? Uy, qué bonito. Uy, tú eres lo máximo. Uy, tú sí sabes. Esos son elogios. Entonces, no son órdenes. Las órdenes es cuando, oh, ya puedes hacer esto. No. ¿Y por qué me pregunta acá es escollos? Escollos o obstáculos. Ah. Ah, qué me pregunta. Entonces, la palabra correcta aquí es lisonjas. Lisonjas es cuando igualmente yo alabo algo. ¿Ya? Uy, tú eres lo máximo. Tú sí sabes. Uy, qué bonito. Eso es lisonja. ¿Ya? Entonces, reemplazo, de acuerdo al contexto, esta palabra. ¿Ya? Compró todo y gastó de su fondo. ¿De qué gastó? De su peculio, de su asistencia, de su ventaja, de su compañía. ¿Cuál es el sinónimo correcto aquí? Peculio. Peculio. Correcto. ¿No? Cuando hablo de peculio estoy hablando de mi dinero. ¿Ya? Ok. Y la antonimia contextual es similar a la sironimia. Solamente que, obviamente, se trata de buscar la palabra que significa lo contrario. Que significa lo opuesto a lo que estoy queriendo expresar. De igual manera, tenemos que reemplazar respetando la semántica, la morfología y la sintaxis. Es decir, yo no puedo reemplazar, este, puedo reemplazar perro con can. Pero no puedo reemplazar perros, perro con canes. ¿No? Tengo que hacerlo respetando, ¿ya? El orden de la frase. Ok. Ejercicios. El convenio con la empresa de agua potable no pudo cumplirlo porque se quedó sin empleo. Convenio. ¿A qué se refiere aquí? A... Tratado, desorden, economía, rechazar, desacuerdo. Por ejemplo, recuerden que estamos hablando de antónimo, o sea, lo contrario, lo contrario. Lo contrario de convenio en este caso es, por ejemplo, convenio es ponerse de acuerdo, aceptar algo. Podría ser rechazo. Rechazar. Ya, pero ¿por qué no puedo poner rechazar? Ahora, porque... ¿Por qué? No, este es un verbo, rechazar. Y esto no es un verbo, convenio. ¿Desacuerdo? Por eso digo respetando, ¿ya? No puedo decir, ¿el rechazar con la empresa de agua potable podría hablar así? No, no tiene sentido. En este caso, por ejemplo, es el desacuerdo. A mí parece que ya se va a cortar, porque este nos da solamente 40 minutos. En todo caso, salimos y volvemos a ingresar a la misma reunión, ¿ya? Para poder terminar.